Buenas noches. Buenas noches. Voy a pedirte un seudónimo para arrancar esta conversación. Flamenco. Flamenco. Bueno, arrancamos esta entrevista siempre en el mar. Querría preguntarte qué conversación recuerdas cerca del mar. Muchas. Las mejores. Yo como llevo mucho tiempo en la mesita, ya son 15 años, y echo mucho de menos el mar porque soy muy mediterránea, me puedo pasar horas hablando frente al mar. Y además mi idea de vacaciones, de descanso, de oxigenación, de desconexión siempre pasa por el mar. Por el mar incluso a veces por la montaña. Pero yo, por ejemplo, todas las mañanas, en verano, en vacaciones, suelo meterme en el mar y puedo estar nadando 45 minutos, una hora. Voy en paralelo a la costa porque si no la gente se espanta cuando me pierden de pista, pero ahí estoy. De niña, ¿recuerdas veranos en el mar o en otro lugar? Recuerdo veranos en el mar, también en la montaña, pero recuerdo a mi padre cogiendo tallarinas en la playa, que en esa época había entre la arena, no sé qué ha pasado, imagino que las hemos esquilmado todas y no quedan. Y siempre la imagen es esa, de un cubo de playa cogiendo tallarinas y luego comiendo el aperitivo después de hervirlas en casa. Era un apartamento de playa, de un edificio de estos así altos, quinta planta sin ascensor y vivíamos, los dos somos muchos hermanos, pues ahí todos un poco en una comuna. Siete hermanos eran de pequeños, ¿no? Vale, mira, voy a poner una música. Igual sonaba en tu casa. Entonces, al escucharla, si tú identificas como algo que sonara en tu casa, dime, dibújame esa escena con los hermanos, con tus padres, Paco Montserrat. O sea, un poco, alguien pone esta canción, cierra los ojos y dibújame qué pasaría en esa casa. Esta es la banda sonora de mi infancia, efectivamente. Mucho Kate Stevens, Bob Dylan, Tim Floyd, algún cantautor catalán también, Serrat, Jack, Sisa. Pero, básicamente, mucho, mucho, bueno, pues, Kate Stevens. Yo creo que si me tienes que elegir y decir, tienes que escoger alguien en particular, sería Kate Stevens, claramente. Tú eras la pequeña, entonces, si está sonando esta canción, no sé, dibújame algo. Mi hermano no sé quién estaba haciendo esto, mi otra hermana haciendo esto, otro, mi madre... Recuerdo mis hermanos tenían como un garaje cerca de casa y, bueno, pues, era un garaje que estaba destinado a ser parking, ¿no?, aparcamiento de coches. Pero lo acabaron convirtiendo en una especie como de discoteca psicodélica con luces de colores y muchas telas importadas de India, ¿no? Porque mi hermano mayor se dedicaba a la exportación de alfombras y a la importación también. Y, bueno, pues, estaba constantemente viajando por Afganistán, por Pakistán, por India. Estuvo viviendo bastante tiempo en Gachemira, en una casa flotante, cinco años. Y eso generó en mi familia como mucho interés siempre por la India, con lo cual era el país en el que todos nos acabamos iniciando, ¿no? El primer viaje que hacíamos cuando cumplíamos 17, 18 años siempre a la India, viaje de bodas a la India. Y, bueno, pues, fueron años, pues, muy hippies, ¿no? Y yo crecí en ese ambiente. Además, claro, en ese momento yo era muy pequeña, pero la música que yo escuchaba era esa, ¿no? No era música propia de mi generación y la generación, bueno, pues, siempre que me precedía, ¿no?, en los años sesenta y pico. Cuéntame qué te pasaba con la patata frita, que nunca la pasaba. Este es un trauma del que se ríen a mis hermanos. Todo fuera eso, ¿verdad? Los traumas de infancia. Pues, en mi casa eran muy jerárquicos y al ser yo la pequeña, pues, siempre me tocaba la punta de la mesa. Entonces, bueno, lo habitual era que hubiese ensalada y patatas fritas, ¿no?, para acompañar la carne. Y yo siempre me quejaba que la bandeja de patatas, cuando llegaba a la punta, pues, prácticamente estaba vacía, ¿no? Y que había días que ni siquiera me llegaban las patatas. Entonces, ya era un poco el cachondeo de ver si me llegaban las patatas o no me llegaban, ¿no? Mi reinado duró muy poco, porque yo soy la pequeña de siete hermanos y luego la mayor de catorce sobrinos. Pero es que la sobrina mayor se lleva nueve meses conmigo, con lo cual yo ya recuerdo que inmediatamente llegó a la siguiente generación. Y, digamos que, ya te digo, realmente se me contempló poco, ¿no? Porque fueron nueve meses de, digamos, de monopolio de las atenciones de mis hermanos. Pero, evidentemente, fui rápidamente defenestrada y destronada, ¿no? ¿Cuánto te llevabas con tu hermana o te llevas con la que era la mayor, entre la mayor y la pequeña? Con mi hermana mayor, pues, mira, ahora tendría a mi hermana mayor setenta y cinco años, cálculo, setenta y cinco, setenta y seis años. Es mucha distancia. Realmente a mí no me esperaban. O sea, fueron seis relativamente seguidos. Y luego, pues, cuando mi madre ya se relajó, empezó a pensar, esto ya es la menopausia, esto es un aborto. Había tenido unos cuantos abortos a pobre ya en los últimos años. Y, bueno, pues, no le dio mucha importancia hasta que llegó al quinto mes y dijo, esto sigue, esto sigue. Yo tenía, parece, ganas de vivir y ahí aparecí. Esto es una niña. Sí, sí, pero, vamos, ya sabéis que casi de casualidad. ¿Qué te dice el olor a eucalipto? Me recuerda también a la infancia, a la casa familiar, porque teníamos un árbol muy grande y siempre que nos constipábamos, en una familia tan numerosa, pues, siempre teníamos alguna cosa. Nos hacía muchas infusiones de eucalipto, ¿no? Y luego el pis vaporub, ¿te acuerdas del pis vaporub? Sí, sí, sí. Que nos lo ponían siempre a la mínima, ¿no? Empezabas a toser y ya estabas con la habitación llena de ese aroma, ¿no? ¿No pensaste nunca dedicarte al mundo de las bodegas? No, la verdad es que nunca tuve especial interés y eso que en mi casa, bueno, pues, el tema del cava se le daba como mucha importancia y además el ritual ese de que a todos los que nacíamos nos daban una cucharita de cava. Imagínate lo que sería ahora esto, hacerle un bebé, ¿no? Darle una cucharita de cava son a hacer. Pero sí, sí, mi padre nos lo hacía y, bueno, pues lo llevábamos muy a gala y las fiestas familiares siempre pasaban por ir a las cavas y celebrarlo en familia. Pero no, no se te pasó por la cabeza dedicarte al negocio. Y me gusta el vino, me gusta el cava y, digamos, que tengo interés y la enología siempre me ha interesado. Pero, bueno, no sé, pero como, digamos, como consumidora sí que me gusta degustar y preguntar. Pero no, no, nunca me ha llevado el mundo por ahí. La verdad es que los negocios familiares nunca me han interesado. Nunca te han interesado. No, no, porque luego mi padre también se dedicaba al negocio textil y siempre estaba con telas y cretonas y tal. Y todo lo contrario, fíjate que en mi casa había mucha flor, mucha cretona y a las cretonas yo les tengo como un poco de rabia. Siempre he sido de colores mucho más neutros y no me gustan las colores floreadas. Pero no, no, el mundo, digamos, de la empresa en general no me tiraba mucho. ¿Cómo era tu padre? ¿Qué le definiría? Mi padre era muy pasional, muy vemente, a veces muy sanguíneo, pero a la vez muy cariñoso, muy entregado. Sus broncas siempre duraban muy poco, eran tempestades muy rápidas. Perdón, ¿con una familia con hijos hippies? ¿Qué tal eran las discusiones políticas? Se enfadaba mucho, pero hacía muy poco caso, porque es verdad que se quejaba. Es que nadie me saluda, llego a casa y tengo que quejarme para que me vengáis a acerquen y me den un beso y me digan algo. Bueno, era un poco paso, tal pobre. La verdad es que yo creo que no estaba preparado para ese ambiente. Pero bien, bien. Fíjate, yo de mi padre tengo, a veces me reconozco en él porque tenía mucha energía. O sea, era una persona que nunca se cansaba. Y yo lo recuerdo hasta el último día, pues haciendo siempre apaños en casa, subiéndose a los sitios más complicados. Se caía de las escaleras, se caía de la ventana porque estaba intentando arreglar una ventana. Siempre era como una cosa muy de riesgo. La ciudad era una actividad muy de riesgo, pero porque él yo creo que no sentía los años. Una de las últimas imágenes que tengo con él, nos fuimos a buscar setas a la montaña y entonces a mí todo el rato me llamaba. He encontrado un níscalo. Mira, déjate lo que he encontrado y tal. Y entonces yo, que iba un poco a mi bola y tal, con mi cesto buscando, de repente el pobre me llamaba mucho y pensaba, qué pesado, he estado todo el rato aquí, que es el níscalo, que es el níscalo. Y de repente me acerco y dice, creo que me he roto la pierna, el fémur, porque él se conocía mucho, pero no le des mucha importancia. Tú sigue buscando, llena el cesto y luego ya me vienes a recoger. El pobre estaba hecho polvo. Y se había roto el fémur. Y se había roto el fémur, sí, sí. Bueno, con mucha dificultad lo pudimos subir y luego me lo llevé al hospital y llegó fatal. Pero tenía esa capacidad, digamos, de resistencia, de decir, no, tú sigue, no te quiero yo tampoco, ¿sabes? Frenar en tu día de caza, como decimos en Cataluña, de caza de setas. Claro, y dices, me siento un poco identificada con él. Sí, porque yo a veces no conozco mis propios límites. A mí me ha pasado a veces, y soy como muy bruta, incluso a veces, no sé, cuando me he puesto a correr o he hecho deporte o me pongo a trabajar y no me doy cuenta. Me van pasando las horas y de repente alguien te tiene que decir, oye, pero frena ya, ¿no? Porque es como que no te escuchas mucho, ¿no? Y esa energía, por las cosas que te apasionan, yo la tengo, ¿no? Y además veo que mis hermanos también. O sea, que es como una cosa curiosa porque la llevamos bastante, digamos, marcada a fuego, ¿no? En la genética familiar, ¿no? Mi madre era todo lo contrario. Mi madre tenía energía, pero era una persona mucho más tranquila, más pausada, más, digamos, observadora. Y me imagino que he salido, bueno, pues un poco mezclada en ese sentido. Tienes tres hijos, ¿no? Yo ahora digo que tengo cuatro porque realmente tengo dos hijos biológicos, tengo una niña adoptada y luego tengo un niño proejado de gana. De gana. Una de tus hijas dijo un día de ti, mi madre sería capaz de frenar el viento. ¿Tú qué dirías de tu madre? Sí, eso era muy bonito cuando mi hija decía esas cosas antes de la adolescencia. Sabes que esa es una etapa que dura poco, ¿eh? Que hay que conservarla con mucho cariño porque sabes que luego se acaba. Pues yo diría maravillas de mi madre. Yo estaba absolutamente prenda de mi madre. Y siempre he pensado qué suerte tan inmensa he tenido con una madre así. Porque, no sé, verte en ese espejo y admirar tanto a tu madre y desear parecerte mínimamente, ¿no? Y que te tomes como un piropo que te digan, pues sí, pues a mí me recuerdas a tu madre, ¿no? Eso es lo mejor que me puede pasar. No sé, mi madre era maravillosa. Era una persona con una inteligencia exquisita, con una tolerancia impresionante, que tuvo que lidiar con situaciones muy complicadas en su vida. Digamos que, bueno, pues fue una superviviente nata. Como todos los de su generación, tuvo que vivir una guerra, una posguerra, un exilio. Luego tuvo muchos problemas con sus hermanos a raíz de la muerte de su padre. Hubo allí un litigio familiar que acabó ganando porque fue muy doloroso. Y a pesar de todo, siempre estuvo ahí, siempre tuvo una sonrisa, siempre tuvo que superar su propia educación, que fue una educación como muy contenida, muy austera en los afectos, ¿no? Eso era muy propio de esa época y yo creo que de esa España y de esa Cataluña, ¿no? ¿Es verdad que te enviaba emoticonos y mensajes al WhatsApp cuando estabas haciendo el programa y te veía por la mañana? Mi fan era mi padre porque mi padre siempre, digamos que mi padre todo lo tenía que contar. O sea, como buen contable, porque él venía del mundo de la empresa, pues siempre todo lo tenía que medir. Las cosas que no medía como que le despistaba, ¿no? Entonces siempre era que, ¿qué tal el share? ¿Cómo ha ido? No sé qué. Si estaba en la radio, pues a lo mejor te preguntaba, bueno, ¿y qué ha pasado? Y tal, y cuenta, oye, el EGM y tal. Y a mí me ponía un poco nerviosa que siempre estuviera pendiente de las cifras, ¿no? De los datos. Pero en cambio, bueno, y él no se perdía nada porque además tenía mucho insomnio el pobre. Y entonces yo recuerdo una época que trabajaba tus horas y entonces veías que él te había escuchado en el boletín de la una de la madrugada, que yo creo que el pobre era de los pocos que estaba ya aguantando en casa para saber qué había dicho yo en el boletín de la una, imagínate. Y luego, claro, perdí mi gran fan, pero mi madre sí que, bueno, pues por las mañanas me veía y tal. Ella tenía su propia agenda y era una persona muy inquieta, que viajaba mucho, que viajó además hasta prácticamente el último momento, hasta que tuvo ictus, tuvo varios ictus seguidos, pero antes del primer ictus, que es un poco la que le dejó en una silla de ruedas y la inmovilizó, había estado viajando por la India y se había estado moviendo por todo el mundo, ¿no? Ella presidía una organización internacional y que ayudaba a la mujer y entonces, bueno, pues constantemente se tenía que... Ah, sí, presidía una organización. Sí, era una organización católica que ayudaba a las mujeres, bueno, pues con todo tipo de dificultades en esa época, sobre todo eran mujeres que las echaban de casa porque... Pues porque se habían quedado embarazadas, porque habían tenido una relación con alguien que la familia no aceptaba... Lo de los embarazos era bastante habitual, ¿no? Y entonces ellos tenían varios pisos, las acogían, las formaban, les enseñaban, pues, no sé, obstetricia, se hacían determinados cursos y les buscaban trabajo, ¿no? Pero podían quedarse allí con el niño, pues durante un tiempo y mi madre estaba muy vinculada en esa organización que trabajaba en España, que daba también cobertura en las estaciones de metro, en la estación de Sants, en Barcelona, en los aeropuertos, pero que luego tenía la sede en Suiza y estaba en todo el mundo. Entonces ella trabajaba sobre todo, ella hablaba muy bien francés, había estado viviendo en Italia, en un colegio francés, con lo cual, bueno, pues era una española que podía representar a toda la organización, que tenía como lengua madre el francés, pero ella cuidaba y mimaba mucho, sobre todo, Latinoamérica. O sea, no paraba. No paraba, no paraba. Yo siempre la recuerdo viajando y además mi padre en los últimos años, cuando él ya estaba medio jubilado, decía, es que me encanta ser el marido consorte, ¿no? Entonces le acompañaba siempre a todos los viajes y, bueno, pues ahí siempre, pues se hacía mucha compañía. La verdad es que se quisieron mucho. Eran un poco esa pareja, a mí me sigue emocionando mucho la canción de Serrat de Talsville Jamans, ¿no? De los viejos amantes, porque eran esa pareja que en San Jordi se regalaban la rosa y se daban a la mano y mi padre se la quedaba mirando y decía, es que es tan guapa, es que cómo no voy a estar enamoradísimo de tu madre, ¿no? Y yo pensaba, por Dios, después de 50 años, qué maravilla, ¿no? Ellos perdieron dos hijos. Perdieron. ¿Ellos lo vieron la pérdida de tus dos hermanos? No, realmente ellos vieron la pérdida de mi hermano del segundo, porque mi hermano mayor murió después de la muerte de mi madre. Hay un capítulo que seguro que te va a sacar una sonrisa, que es cuando te vas a Estados Unidos, vienes de una familia numerosa, de vivir con siete hermanos, y te vas a Estados Unidos, a casa de un matrimonio sin hijos. Sí. Y entonces... Sí, fue un shock. ¿Tú cómo lo recuerdas eso? ¿Recuerdas una casa vacía? ¿Recuerdas una casa en la que te sentiste acogida? ¿Llegaste a pensar, esto es ser hija única? ¿O cómo fue eso? Bueno, verás, eras adolescente, ¿no? De entrada llegué y fui alguien importante, ¿no? Porque cuando perteneces a una familia numerosa, pues eres una más, ¿no? Que esa también es una buena lección vital. Y de repente llegas a Estados Unidos y te están esperando con una pancarta, ¿no? Que ponía, ¡Bienvenido Susana! Entonces, a partir de ahí, bueno, pues, multitud, porque había traído a todos los amigos, bueno, ellos tenían un grupo que se juntaban siempre para ver partidos de fútbol americano, y creo que estaban todos, ¿no? Treinta, ahí en el aeropuerto esperándome, ¿no? Y era una pareja que no habían tenido hijos, pero sí que él tenía hijos propios, y entonces, bueno, pues incluso estaban los hijos, los nietos de él, ¿no? Y con ellos tuve relación, pero sí, sí, en la casa yo estaba sola. Bueno, me dieron a elegir entre dormir cerca de ellos o abajo en lo que era el sótano, el basement americano, y entonces yo dije, no, no, el sótano para mí, porque vamos, una planta entera, ¿no? Claro, yo estaba en Colorado, en Colorado nevaba mucho y luego, pues, se te llenaba de nieve. Luego no podías salir del sótano. Claro, se te llenaba de nieve la ventanita esa que tenías y apenas veías la luz, pero vamos, yo tenía, estaba encantada, porque tenía como una especie como de bar con mi tele, y bueno, el bar no lo utilizaba, también debo decirlo, que eso es como son destructos los americanos, yo tenía 16 años y no se me ocurría, pero bueno. Pero tenía un bar con la típica máquina de estas, ¿sabes? Que puedes elegir música y tal, ¿no? El U-Box este, y entonces, pues, yo ponía mis canciones y eso. Qué bueno. Bienvenido, Susana. Sí. Tu voz es inconfundible. Muchos oyentes deben llevar el rato que llevamos de entrevista casi 20 minutos pensando, tiene que ser Susana Griso, tiene que ser ella. Mira, lo que yo no esperaba es que te pusieras flamenco de pseudónimo, no sé por qué pensaba en rata sabia, que es ese pseudónimo que te ha acompañado mucho tiempo. Es verdad, así me llamaba muchas veces mi madre, ¿no? Me decía, eres una rata sabia, ¿no? Sí, sí, que en catalán suena como muy dulce, en castellano suena menos, pero sí, sí, me lo decía mucho. Pues, mira, te cuento por qué, ¿no? Sí, porque es flamenco. Es que yo durante muchos años me enganché al ala oeste de la Casa Blanca y la veía todas las noches. Ya entonces presentaba espejo y había un personaje, te acordarás, que era la jefa de gabinete, que era la primera que llegaba a la Casa Blanca, que era la que se leía además toda la prensa y todo y tal, y hacía mis mismos horarios. Y entonces, como los servicios de seguridad tenían que utilizar un nombre en clave, cuando ella se acercaba, decían, Flamingo is coming, Flamingo is coming, ¿no? Y Flamingo is coming, bueno, pues era esa mujer alta, así un poco desgarbada y tal, que era la jefa de gabinete, que a mí me encantaba, ¿no? Y me ha gustado, he pensado, mira. ¿Cómo son tus horarios, Susana Griso? Pues me levanto entre 4 y 5 de la mañana y lo primero que hago es leerme la prensa y pues a partir de las 6 menos 20 empiezo a bombardear con recortes, capturas digitales, titulares y bueno, pues ahora me ha cambiado un poco la rutina porque con el teletrabajo hay una parte que yo la estoy haciendo en casa, antes estaba en la tele antes, ¿no? Pero bueno, hay una parte buena del teletrabajo y es que me maquillo y me peino mientras hago la reunión y tengo la asistencia en que aprovecho mucho más el tiempo, porque tú que eres de tele y que has trabajado como yo muchos años en televisión, hay una parte que para las mujeres es un pelín larga, que es la de maquillaje y peluquería, que a mí, dicho con todo el cariño de mis compañeras que son maravillosas, se me hace ya pesada después de tantos años, ¿no? Yo creo que llevo, no sé, 30 años maquillándome a diario, ¿no? Y es un tiempo que si puedo aprovechar haciendo otras cosas, antes leía mucho, hacía llamadas y tal, pero ahora estoy reunida a esas horas. 30 años haciendo televisión, 15 años con espejo público, de la profesión del periodismo, ¿qué ha superado tus expectativas, Susana Griso? Pues la resistencia física, porque yo siempre pensé que el horario tan criminal como el mío no lo iba a aguantar mucho tiempo. De hecho, empecé en la radio trabajando muy pronto, porque en Cataluña Radio yo entraba a las 4 de la mañana, eso fue lo primero que hice. Tu padre te decía, preocupado por tus horarios, no diciendo cómo vas a aguantar. Sí, sí, me compró, pobre, un spray de gas pimienta, porque te decía, claro, es que tú vas a una zona que hay bares, hay discotecas, y llegas a las 3 de la madrugada que están todos los borrachuzos y tal, y bueno, alguna vez sí que me había cruzado con alguno. Nunca utilicé el spray pimienta, pero lo llevaba en el bolso. Y ese horario fue muy duro, porque, claro, entraba a esas horas, trabajaba para el informativo de la mañana, que yo en esa época, bueno, era productora y ni siquiera era auxiliar de producción, y entonces me tocaba hacer fotocopias, hacía las efemérides del día, me daban, digamos, un poquito de bola, pero era una cosa, todavía en esa época, bueno, pues muy poquito lo que escribía, ¿no? Y bueno, pues sí, yo estaba estudiando a la vez, con lo cual salía de Cataluña Radio con un hambre que me moría, recuerdo que pasábamos por un bar y ahí comíamos todo lo que podíamos, y luego ya me iba a la facultad, y me estaba toda la mañana... Y decías, has superado tus expectativas la resistencia física, aguantar horarios intempestivos, incompatibles con la vida normal, ¿no? Bastante incompatibles con la vida. Yo el horario este de madrugar, que me parecía horroroso y siempre me dije a mí misma que nunca más, luego me pasé años sin hacerlo, porque tuve mucha suerte, y entonces ya entré en horario de mediodía, que es el horario perfecto. Lo hacías el informativo con Matías, ¿no? Y previamente en Televisión Española y previamente en TV3, o sea, que era un horario muy bueno, y ese es, en fin, en un momento dado, no sé por qué dejé de ir a mediodía, y ya me pasé a espejo, y entonces, bueno, pues fíjate todo el tiempo que llevo madrugando y con... Y con, bueno, al final sabes que estos horarios te cambian mucho siempre el cuerpo, ¿no? Y al final, bueno, pues ahora soy muy alondra, antes no lo era, pero incluso en verano me despierto a las 7 de la mañana y... Y los premios y el reconocimiento y el éxito de audiencia, ¿eso qué significa para ti? Pues los premios siempre me abruman, porque siempre pienso que no los merezco, ¿no? Ayer mismo que me dieron uno, una asociación de corresponsales extranjeros, siempre pienso, pero ¿por qué? ¿Por qué me han elegido a mí? Y de verdad que no es falsa modestia, siempre pienso que todavía no he hecho suficientes méritos, y más cuando te los dan junto a dos reporteros muertos en Burkina Faso, ¿no? Como son David Beriaín o Roberto Fraile, ¿no? Y bueno, pues siempre te suponen un plus de responsabilidad, ¿no? Porque te obligan a estar a la altura de las expectativas que han creado contigo, ¿no? Te han puesto un listón muy alto. Y el reconocimiento, la audiencia, pues mira, esta es una parte, la verdad es que muy dulce y muy amable, ¿no? También tienes que lidiar en muchos momentos con audiencias más duras y con críticas, y eso, pues te diré que ese reverso de la moneda es casi el que más te enseña, ¿no? Yo ya sí que he aprendido a que tanto el éxito como el fracaso son impostores, y entonces, bueno, pues hay que mantener la mente muy fría ante ambas situaciones. Y sí que te diré que yo me pasé una época que no tenía penas críticas, que posiblemente tampoco me llegaban porque no había redes sociales, y, bueno, pues el grado de escrutinio era inferior. Luego pasas otra época en la que ves que de repente España se polariza informativamente y, bueno, pues sin quererlo estás en medio de guerras cruzadas, ¿no? Y hay que asumir, ¿no? Que tú te conviertes en la munición dentro de unas guerras por unos intereses espurios que no tienen mucho que ver con lo que tú hagas o digas, ¿no? Y eso también hay que saberlo sobrellevar. ¿Hay algo que te ha decepcionado mucho? A veces la falta de compañerismo en esta profesión, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos ahora, tú sabes que es muy fácil en las redes descontextualizar tus palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues se cuelga un determinado titular, que además es evidente que lo que busca es una repercusión, digamos, en clics, ¿no? En, digamos, en movimiento, y piensas, ¿cómo puede ser que un compañero entre a machete, ¿no? A criticar una determinada declaración que es evidente, que está cortada y que no responde a la declaración que yo he hecho, ¿no? Y que si además te tomas la molestia de leerte el artículo entero o, en fin, no sé, esto ya igual es pedir demasiado, pero me preguntas a mí o ves lo que ha pasado exactamente en ese programa, pues te darías cuenta que está absolutamente descontextualizado, pero lo que busca es eso, es generar polémica, provocar, ¿no? Porque además hay determinadas personas que en momentos, bueno, pues generamos, digamos, ese movimiento porque nos ha tocado estar, ya te digo, en esa drinchera, ¿no? A mí me ha pasado con el proceso, clarísimamente, ¿no? Bueno, a veces te decepciona, ¿no? Porque yo, fíjate, yo no soy de disparar rápido, ¿eh? Y menos a un compañero. Yo siempre le doy el beneficio de la duda. Y además, incluso en un programa en directo de cinco horas como el mío, pienso, bueno, pues a lo mejor, oye, ese día estaba un poco atainada, ¿qué puede pasar, no? Pero te sorprende cómo a veces algunos tienen tantas ganas. ¿Y hasta el punto de llegar triste a casa o llorar? Pero me dura poco. O sea, me ha pasado que a veces me he sentido injustamente tratada. Te lo estoy diciendo, pero realmente son en contadas ocasiones, ¿eh? Que pueden haber sido cuatro o cinco veces, ¿eh? En 15 años en espejo, ahora ya 16 y 30 de carrera, la verdad es que no ha sido mucho. Pero sí que me ha pasado que cuando esto me ocurre, me doy cuenta que en 24 horas lo sobrepaso, o sea, lo supero, ¿no? Y no le doy mayor importancia. O sea, que eso... Has aprendido a tomar perspectiva, ¿no? Sí, eso sí que me ha gustado como aprendizaje, ¿no? Porque sí que me he dado cuenta, yo tenía, creo, y era un defecto, cierta sensibilidad, por no hablar de hipersensibilidad. Siempre pensé que me costaría mucho dedicarme al periodismo, a la exposición pública, porque yo soy una persona pudorosa y que además me gusta, digamos, mantener, digamos, preservado mi espacio más íntimo. De hecho, la primera vez que yo hablé con un periodista así importante, de peso, que fue en Colorado justamente haciendo un trabajo, y es cuando decidí estudiar periodismo, lo que me echaba atrás es que me dijo, me acuerdo que era un periodista muy conocido, el Canal 4 de Colorado, no te dediques a esto si no tienes una piel de rinoceronte. Y yo pensé, por Dios, eso, es que la primera premisa ya no la cumplo, ¿no? Y pensé, bueno, yo en la tele no voy a dedicarme, no voy a estar ni en tele ni en radio, tenía clarísimo que lo mío era más, pues, prensa, y pensé, ahí, bueno, no hace falta tener una piel tan dura, ¿no? Pues ya ves donde hemos terminado. ¿En qué momento de tu vida estás, Susana Griso? Estoy en un momento bastante dulce, en lo personal, indudablemente, y en lo profesional estoy peleona, tengo muchas ganas de, bueno, pues, de batallar, hay muchas cosas que contar, ¿no? Y estoy poco acomodaticia, estoy con muchas ganas de salir de esa zona de confort que inevitablemente todos siempre buscamos, ¿no? Creo que, además, estoy obligada a ser crítica con el poder y muy empática con los vulnerables. Bueno, nos vamos a despedir, lo hacemos siempre en un faro. Voy a poner la música que dices que te recuerda a tus padres. Ay, por Dios, aquí me matas un poco, ¿eh? Es bonito todo lo que has contado de ellos, la verdad. Entonces, visualízate en un faro mientras suena esta canción de Jean-Manuel Serrat. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, ¿cómo sería ese momento de Susana Griso en el faro? Con mis padres, sería un buen sitio. Mi padre, además, era un gran amante del mar. En sus años de juventud, él tenía un velerito y entonces se pasaba un mes ahí en una cala y siempre les compraba el pescado a los pescadores que se acercaban. Y esta canción, en mi casa todos, bueno, son muy músicos. Mis hermanos tocan la guitarra, mis hermanas cantan. Yo aquí he salido un poco torcida. Digamos que esa virtud no la he heredado. Y todos mis primos son músicos. Entonces nos juntamos tres familias y el que no toca la guitarra, pues canta. El otro, pues hace director de orquesta, ¿no? Y esta canción, durante varios años no pudimos cantarla porque todas las navidades la cantábamos todos y mis padres se cogían la mano, ¿no? Y es una canción que me sigue emocionando mucho. No els cal dir re, cap mot on els vells viuen. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A ti, Mare, per esta entrevista. Buenas noches. Gràcies, de verdad. La ràdio antiga i el rellotge gran i el cobre taula carregat de randes. La ràdio antiga i el rellotge gran que encara sona d'hora en hora mandra.